ah hola hola mi gente hermosa saluditos yo les bendiga como están espero que estemos bien yo estoy haciendo un vídeo ahora voy a hacer unos taquitos de carne molida ya le eche el tazón y mostaza vamos a mezclarlo bueno ya tenemos todo mezclado ya presionada la carnita lista para echarle las pirulas es ah 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 ¡Gracias! 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 Esta carne para hacer unos taquitos para que se cocine después le voy a echar papitas al rato vengo y ya mi carne está quedando ya está llegando Llegando el punto de echar a la patita De echar a la patita picadita, delgadita, para que después de rápido Vamos a agregar un poco de la patita, luego le voy a echar de esta salsa de tomate Ahorita reveto con ustedes Ahorita le estar echando el jugo de tomate En la patita, le vas a elevar Etro Búbale Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Ya casi va a estar, mi gente, esta carnita y luego más rato hago las tortillitas para hacer los tatitos más tarde goce las tortillas pero ahorita voy a salir y voy a dejar ya la carnita y al venir hago las tortillitas ¡Gracias! 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 Y así me quedó la carnita de los tacos. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a preparar los taquitos. ¡Están deliciosos! Vamos a ponerle cilantro. Unos pedacitos de aguacate. Y listo, vean qué delicioso quedaron estos taquitos. Y la salsita que llevan encima del picante. Delicioso. Provecho de lo que están comiendo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!